Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos con Juan Carlos Calderón 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 Gracias por ver el video. 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 Desde ahora tus tarjetas Titanium, Discover y Diners Club son contactless, Diners Club es tu mundo sin límites. Bienvenidos. A continuación, el editorial del día. Y desde una enmascarada xenofobia se culpa a los extranjeros por el incremento de la inseguridad. Esta forma de entender la inseguridad con certeza está condenada al fracaso. Solo sirve para alimentar campañas populistas y en el mediano plazo contribuye a un incremento. En los Estados Unidos existen muchas investigaciones independientes que demuestran con datos duros que el libre porte de armas de fuego no incrementa la seguridad. En general, las investigaciones que promueven su uso recibe mucho dinero de grupos de interés como la National Rifle Association of America. La experiencia de países como Gran Bretaña, Japón y Australia, incluso la nuestra, muestra una reducción de los delitos violentos luego de restringir el porte de armas. Permitir su libre porte añadiría problemas y con ello se incrementaría la inseguridad. En los últimos 40 años creció el catálogo de delitos y se han endurecido significativamente las penas. Y sabemos con certeza que estas medidas son ineficaces. Los accidentes de tránsito son el ejemplo más dramático en la actualidad. Son la principal causa de muerte violenta en el Ecuador. Penas mayores no son un incentivo relevante para la transformación de las conductas. El caso de los extranjeros requiere un análisis diferenciado. Algunos han cometido delitos especialmente violentos que se han difundido ampliamente, pero no es posible afirmar que los migrantes y exclusivamente ellos han incrementado la delincuencia. Sin embargo, la xenofobia ha hecho su trabajo instalando prejuicios. La preocupación social, la atención política y la cobertura de algunos medios de comunicación sobre la seguridad ciudadana es selectiva. Presta atención preferente a la delincuencia común y coloca en segundo plano a los mayores problemas de inseguridad. Los accidentes de tránsito, el abuso sexual en contra de niños y adolescentes, la violencia contra las mujeres. El país no tiene una política integral de seguridad ciudadana y por la experiencia comparada. Se necesita de respuestas complejas, particularmente centradas en la prevención, en usar información para identificar sitios sensibles, la recuperación social de espacios públicos, otorgar valor a la convivencia social buscando salida a conflictos sociales, en apariencia irrelevantes derivados del consumo de alcohol y drogas, peleas vecinales por ruido, uso inadecuado del espacio que incrementan significativamente la inseguridad. Esperemos que el populismo estilo Bolsonaro no se torne en el discurso dominante en esta materia, pero esto requiere que el régimen enfrente de manera inteligente este problema, sin dejarse llevar por supuestas o respuestas frágiles, fáciles, basadas en el populismo penal. Hay que recordar que detrás de esto hay intereses políticos claros que promocionan respuestas autoritarias y una vuelta al pasado. Hemos presentado el editorial del día. La sede con nuevo amigo vamos con información e integración de juntas se decide en el Consejo Nacional Electoral. Es una noticia de Diario El Universo. El consejero nacional electoral prevé definir hoy cómo se integrarán las juntas provinciales en medio de las dificultades para inscribir las candidaturas que se reportaron tras la convocatoria a elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El consejero José Cabrera explicó que se prevé resolver la integración de estas instancias, pues tres de los cinco vocales pidieron tiempo para revisar los perfiles de quienes las conforman. Mientras tanto, los secretarios podrán recibir las inscripciones de las organizaciones políticas, pero no podrán calificarlas. En otra información también, y para dar introducción a nuestro invitado, que viene a continuación los consejeros Luis Verde Soto y Estela Acero, explicaron las razones de su ausencia en la primera sesión del Consejo Nacional Electoral, en la que se designó a Diana Tamahín como presidenta y Enrique Pita como vicepresidente del CNE. Verde Soto aseguró a los medios de comunicación que no existía un conflicto interno en el CNE, sino que se trató de una diferencia normal en la democracia. El vocal contó que pidió que se instale la primera sesión a las 12 del miércoles para informarse de los procesos de encurso y del cronograma electoral para las elecciones del 2019. Planteó esperar 12 horas para la votación, pero no hubo la apertura suficiente para hacerlo en el marco de la ley que da hasta 120 días para hacer esa convocatoria a elecciones, reveló Verde Soto, quien dijo que no hubo una transición adecuada y aseguró que cambiar la convocatoria para el viernes no hubiese alterado sustancialmente el cronograma. La consejera Estela Acero, en cambio, habló de presuntos acuerdos previos al interior del CNE, pero no explicó el alcance de sus declaraciones. Agregó que no podía avalar algo que iba a avergonzar a su pueblo. La vocal hizo un llamado al diálogo a la interna de la organización electoral. Siete de la mañana con 11 minutos. Buenos días, Luis Verde Soto. Ha sido constante invitado a estos micrófonos con ustedes en calidad de analista político, parte de la Plataforma de Democracia y Derechos Humanos, una agrupación de organizaciones de la sociedad civil que lucha por estos temas. Hoy, Luis Verde Soto, como parte también, el haber sido promocionado su candidatura por diversas organizaciones de la sociedad civil, ocupa un cargo, un puesto como consejero del Consejo Nacional Electoral Definitivo, en este caso, aunque en este país nunca se sabe, pero estamos ahí. Buenos días, Luis. Quizá, no sé si empezar hablando del tema que generó esta pequeña crisis que al parecer fue ya solventada, pero ¿cuáles son los argumentos de Luis Verde Soto y la consejera Acero para haber tenido este impase, esta situación que además fue pública, y que de alguna manera, ¿cómo se resolvió este tema? Buenos días, Luis. Buen día. En política hay que dar mensajes precisos, política democrática me refiero, dar mensajes precisos cuando se contravienen procedimientos, cuando se contravienen normas, cuando se contravienen o se instauran procedimientos que van a terminar mal. En el Consejo Nacional Electoral se había producido ya una negociación de partidos y organizaciones que querían tomar la presidencia, la vicepresidencia, y efectivamente eso iba a ocurrir, se había dado lugar a aquello, pero era fundamental cumplir los pasos que establecen los procedimientos, que dice la ley, que dicen los reglamentos. Primero, fundamental, obviamente tiene que ver con la relación entre convocatoria, autoconvocatoria, procedimientos de autoconvocatoria, y tiempo que existe entre ella y el ejercicio de la primera vez del pleno. De estos hubo no solamente un atropello, sino muchos atropellos. El apresuramiento condujo a muchos atropellos que generalmente fragilizan los actos formales que vienen después. Permíteme que me quede acá en este momento. Nuestro reclamo, vamos a levantarnos de la mesa y decirles no atropellen, es muy importante tomar las cosas con calma, no tengan miedo que se rompan los acuerdos a los cuales han llegado, era decirles respetemos todos los procedimientos y no pongamos ni fragilicemos el proceso de convocatoria electoral. Espero que este mensaje haya sido recibido, porque no es un mensaje que se limita a aquello, sino que permanentemente esta actitud pública se mantendrá. Si es que se rompen los procedimientos, si es que se rompen acuerdos, y fundamentalmente si se rompen las formas mínimas de procedimientos para lograr una democracia con un poquito más de calidad. Ahora Luis, el hecho de que ustedes hayan vuelto, se hayan sentado de nuevo en la mesa, ¿implica que se aceptaron estos procedimientos? No, implica que en democracia es necesario anteponer los contenidos a los procedimientos formales, que hay un contenido básico que es el que tenemos que llevar adelante un proceso electoral necesariamente democrático, y esto es el objetivo final de un eugenismo como el Consejo Nacional Electoral. No es que se ha aceptado la transgresión, se ha aceptado la necesidad de superar ciertos hechos adjetivos en función del objetivo general y fundamental, que es el de un Ecuador expresándose democráticamente. Luis, con todo esto que nos ha comentado, ¿cómo están las cosas ahora, en este momento, al interior del CNE? Normalmente, sí, yo creo que Ecuador vive una situación, llamémosla, de dificultad en la construcción institucional. El Tribunal Supremo Electoral tiene como tribunal 70 y más años de vida. El Consejo Electoral, en diversas versiones que ha tenido la democracia, tiene 40 años. Yo quiero recordar cada vez que puedo, de que estamos a punto de cumplir cuatro décadas de funcionamiento democrático ininterrumpido, y esto es fundamental para el país. Sin embargo, su principal organismo de administración electoral y su principal visor de la perspectiva, el futuro, la significación, la evaluación del proceso electoral, es sumamente inestable porque no tiene institucionalidad deformada. Es muy bajo el personal técnico que existe, es muy bajo la estabilidad de ese personal técnico. Y fundamentalmente, esto que se ve tan a menudo en los medios de comunicación, hay demasiado ruido en torno a la formación, al proceso que debía ser absolutamente mecánico y de piloto automático. Lo único que tú tienes claro en una democracia es la fecha en que se deben dar las elecciones y para qué se deben dar. Todo el resto es incierto. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo será la campaña? Pero el hecho de que hay una fecha para las elecciones y que hay un procedimiento, hay una norma en torno a la cual tú debes fijar los procedimientos que la gente observe para las elecciones, debe ser un hecho automático. No debería ser parte de la mayor visibilidad pública. Es un hecho normal. No debería extrañarnos. Deberían estar posicionadas juntas, deberían estar funcionando los partidos, deberían haber celebrado sus elecciones internas, deberían tener sus candidatos con fechas y deberíamos tener absolutamente claro cuál es el padrón, cuál va a ser el procedimiento de contagio y cómo hacer transmitir los resultados y cómo va a haber nuevas autoridades. Eso es normal en todos los países que tienen mínimos de confianza. Lo que tenemos nosotros es un estímulo a la desconfianza a través de declaraciones desaprensivas o a través de declaraciones... A veces figura en la prensa es un tema que gusta mucho, pero no se dan cuenta del daño que hacen. Ahora, respecto a la integración de las juntas provinciales, ¿se deciden hoy al interior del Consejo Nacional Electoral? No, ciertamente. Primero, para poder cambiar las juntas hay que evaluar lo que hay. Y pedimos la información y no se nos ha sido entregada. No nos han sido entregados exactamente los currículum de quienes forman parte las de las juntas. Estamos en un proceso que seguramente culminará el día de mañana, pero en el que no nos han dado la información correspondiente. Estamos recabando los mejores concursos, las mejores personas con sus currículos y fundamentalmente hay un procedimiento en la ley. ¿Cómo se elige una junta provincial? ¿Para qué sirve esta junta? La junta provincial es quien lleva adelante el mismo rol que cumple, de algún modo, de algún modo con las diferencias, ¿no es cierto?, del proceso nacional en lo local. Es decir, quién cumple las funciones. Básicamente, garantizar el buen funcionamiento electoral a nivel local. Esto es parte de un proceso de descentralización, aunque no lo quieran entender así. ¿Quiénes lo ven? La descentralización implica que no es el centro el que lo determina. Tiene que ser una relación inteligente de combinación de criterios para elegir los mejores de la localidad. Que eso no se ve en el centro, se ve en la localidad. Lo segundo es que no debe verlos del centro desde su óptica centralista, sino desde dinámicas, porque las elecciones no son las mismas en todas las provincias del país. Sin embargo, hay que llegar a un procedimiento rápido, expedito para darles la ley. Dice que deberán ser sometidas a un proceso de selección y de impugnación. Es decir, la selección tiene que pagar la impugnación. Y esto es a cargo del Consejo Nacional Electoral. Él tiene que posesionarlas y en cualquier momento puede destituirlas y cambiarlas. Digo, el Consejo las elige. Y también las destituye. Las destituye. Y las cambia, si es que es el caso. Entonces, no está descentralizado. No está descentralizado. Digámosle en el sentido estricto es desconcentrado. O sea, Quito hace lo que dicta lo que las otras provincias. Digamos, un Quito sensato debería coger lo que las provincias y los procesos locales ven como necesario. Y ahora, entonces, ¿cómo se estaría haciendo hoy? Porque si no hay el país, o no va a conocer quiénes van a ir a las juntas, o va a ser fruto de una negociación partidista local, ¿cómo ves ese proceso? Porque es clave. O sea, las juntas provinciales, en provincias sobre todo, donde hay la mayor votación, las más grandes, Guayas, Manaví, Los Ríos, etcétera, son... mayor a que sea lo más transparente posible su proceder y obviamente sea un resultado limpio y aquel que el público lo expresó. Lo importante de esto es en que hace poco, hace muy pocos días, ocho o siete, las juntas electorales fueron ya elegidas por el Consejo de Participación Transitor y por los miembros que han permanecido también en el Consejo Electoral Definitivo. Yo entiendo que habrá modificaciones, o no las habrán, veremos. A veces los cambios pueden ser significativos en el largo de pocos días, digamos, ¿no es cierto? Si se producen cambios, querremos ver por qué se produjeron esos cambios, por qué se votó por unanimidad antes y ahora, ocho días después, ya no, esa unanimidad ya no tiene sentido. Ciertamente a quienes no votamos por aquello porque no formamos parte del Consejo Transitorio, pedimos dos cosas, los currículums y las razones de votación de los anteriores y tener el tiempo suficiente para tener nuevos currículums, si es que es del caso o ratificar los que existen. En mi caso, yo los tendré hasta el día de mañana. Básicamente, como ustedes conocen, yo no tengo ninguna representación de la sociedad política o de los partidos. Yo tampoco tengo una representación de la sociedad civil. La sociedad civil no se representa en el sentido de los partidos, pero obviamente la sociedad civil local ha expresado que quiere ser parte de un proceso político y que se parte de la transparencia, de la observación y de la mirada. Este no es un coto exclusivo de casa de nadie. Esto tiene que ser una visión general, transparente. Y esa sociedad civil local en las 24 provincias ha expresado que quiere estar presente, quiere saber de qué se trata, quiere ver, quiere ser parte, no quiere ser excluida del proceso político, no quiere que esto sea una inclusión de pocos y una exclusión de muchos. Y también supongo que los otros partidos políticos, es decir, esto es lo que se busca un poco y dejar de, obviamente, de a un lado el apetito de figuración en la prensa. Bueno, sobre este tema de las juntas parroquiales del vicepresidente Enrique Pita ha ratificado que este análisis no puede pasar de hoy y que incluso él planteará modificar las juntas que fueron integradas por el CNE en transición. ¿Qué opina Luis Verde Soto sobre esto? Lo mismo, pero para mañana. O sea, digamos, es darse el tiempo y tener la posibilidad, además de que el país conozca, ¿no? O sea, ahí el punto es la transparencia. O sea, Luis Verde Soto plantea un hecho central y es cómo generar confianza. Este es el punto central. O sea, aquí lo que tenemos es un proceso electoral y si no hay confianza en un organismo rector, como no lo hubo antes en la época del correísmo, entonces se complican las cosas. Hay que hacer las cosas con calma, en política, en la vida electoral, en la vida institucional. No es que hay que proceder a esperar decenas de días, hay que esperar un día. Un día permite que los actores se movilicen, la prensa sepa de qué se trata, asista a la sesión, a que se vean los currículums de la gente, esté presente en eso. Yo creo que es bueno. ¿Esta sesión va a ser pública? Todas son públicas. Ya. Todas son públicas. ¿Y por qué no la transmiten así? Yo creo, yo he planteado ya que tiene todas las... Toda una cámara. Es cuestión de una cámara y un celular. Y un director de orquesta. Nada más. No es nada más que eso y hay muchísimos. Ya. Hay 70 comunicadores ahí. ¿70 comunicadores? Entonces, hay parece. En Quito o en todo el país. En Quito. En Quito. Perdón, gracias. Hay muchos, ahora seremos presentados a los miembros de personal, conoceré a muchos de ellos. se podrá saber qué es lo que hay. Pero sí, hay tantos, yo creo que es muy importante que pongan una cámara en streaming. No es verdad. Obviamente habrán sesiones de acuerdo previo, pero cuando no haya sesiones de acuerdo previo, cuando haya excesiva presión, habrá que hacer las públicas todas, con todas las... En política también es bueno ver los interiores, también es bueno ver las tripas del proceso político. Y en eso yo no tengo ningún problema. Tengo bastante desinhibido. No, se parte del principio de que los asuntos públicos se discuten en público. Así es. Ahora, ¿cuáles son los otros desafíos, Luis, frente al tema electoral y tal, conformación, las estructuras, todo esto es fundamental, pero ¿cuál crees que son algunos temas que deberían el país hacer para perfeccionar su sistema electoral? Que sea confiable, que sea transparente, que sea efectivo adicional, adicionalmente, etcétera, etcétera. Estamos frente a un organismo, ¿no es cierto?, que tiene que tener dos pies. Un pie que es la carpintería electoral, el hecho de fabricar estos calendarios, estos presupuestos, estos instrumentos, lograr que las cosas se hagan bien, que no se transgredan los tiempos, y la ley es muy explícita, es casi reglamentaria, que las papeletas tienen que tener tamaños y cosas de eso. Eso, a mi criterio, debería lograrse al cabo de este periodo que sea una mecánica automática, ¿no es cierto?, donde sea observada, obviamente, etcétera, pero que sea mecánica automática y no estemos en estos altimbankings de si elegimos en 12 horas o en 16 y media las juntas electorales. Esa es parte de la carpintería que tiene que además, ¿no es cierto?, adecuarse a nuevas formas políticas porque se trata de un organismo electoral con un menor número de partidos en mayoría. El CIA no son muchos partidos que se ven a sí mismos, sino son un número menor de partidos que tienen mayoría. Y por otro lado, el organismo electoral tiene que ser un organismo de prospectiva, es decir, tiene que mirar cómo construir un sistema electoral, cómo evaluar lo que ha pasado en el sistema electoral, y si fundamentalmente el acuerdo político nacional, que es tener un sistema de transparencia en la inclusión de votaciones en escaños, se cumple, si es que logramos tener un sistema propiamente proporcional y qué es lo que queremos como sistema político. Queremos una cosa restringida, queremos una cosa más amplia, queremos un tipo de partidos, queremos otro tipo de partidos. En política no hay una sola forma de estructurar la representación, hay muchas formas. Entonces la segunda, la parte más importante a mi gusto y criterio es que el Consejo Nacional Electoral hace eso, por eso es que es un ánimo formado por consejeros, es decir, no por administradores. La administración le corresponde a la presidencia del Consejo Nacional Electoral y está bien, de eso se trata, y tiene que ser observada por los consejeros de ese proceso, pero tienen que ser consejeros del mediano plazo también, de la visión de lo que pasa, tienen que ser asesores de lo que está pasando, como evaluación de esa institución y como visores de esa institución. Si todos estuvieran metidos la mano en la presidencia, no parlería de proceso electoral. Menos mal que no todos estamos, podemos realizar estas dos funciones, mirar qué pasa en la carpintería electoral y mirar cómo reestructurar el sistema electoral. Y eso hay que hacerlo con ponderación, con tranquilidad, con sobriedad. ¿Qué expectativas tiene para las elecciones que se vienen en 2019? Yo creo que lo principal para la elección de 2019 es preparar muy bien el 2018. Es el único momento en el cual Ecuador va a tener tranquilidad para tomar decisiones legislativas, tranquilidad para reformar el sistema electoral, tranquilidad para que haya esta estabilidad que estamos buscando, al menos algunos consejeros, para procurar que haya mejores niveles de lectura participativa de la gente del proceso electoral y sentar bases de transformación institucional de mediano plazo. Obviamente las elecciones del 2021 son elecciones diferentes, distintas, de significación distinta, que hay que trabajarlas de modo diferente en el sentido en que intervienen otros actores, ¿no es verdad? Intervienen otras significaciones en que lo nacional y lo local se diferencian. Son muchas elecciones juntas. Recuerden ustedes que está la elección también de diputados o de miembros de la Asamblea Nacional, ¿no es verdad? Esto hace distinto. Ecuador ahora está probando, ¿no es cierto?, hasta dónde hemos madurado lo suficiente entre las elecciones nacionales y las locales. Y el gran ejercicio que hizo Ecuador fue hacer de esto de lo que se llama elecciones no concurrentes, es decir, cuando concurren las dos en el mismo tiempo se mezclan las significaciones y los partidos nacionales tienden a prevalecer sobre el local. Cuando tienes procesos de descentralización en los países las elecciones son no concurrentes, es decir, las del medio tratan de no ser contaminadas por las nacionales, se trata de respetar una lógica local y que la democracia se desplaza a este escenario local donde se construye de modo diferente. Se construyen alcaldes, se construyen decisiones más territoriales, se construyen actores que no necesariamente se superitan a otros actores nacionales. Pero tenemos problemas. Y un problema que fue inaugurado antes del correísmo, pero fue consagrado por el correísmo, es el problema de la división y la atomización electoral. El tener más de 200 movimientos partidos o como se llame ese fenómeno extraño e inaprensible para la ciencia política en las parroquias ciertamente es un tema muy difícil. Es un tema que logró lo que quería lograr, la absoluta atomización de la política ecuatoriana en manos. ¿Para qué partido hegemónico se lleve todo? Entre un partido hegemónico y 200 partidos chiquitos, evidentemente hay uno que lleva todo. Pero ese escenario cambió ya, ya no hay un partido hegemónico. Pero hay 200 atomizados. Ahora, ¿cómo, no sé si la palabra correcta se va a controlar, pero sí supervigilar que la calidad tanto de la participación de los partidos o de los movimientos en estos procesos se garantice? Bueno, hay una primera forma de la calidad que yo creo que ha desaparecido, habrá desaparecido, deberá desaparecer, habrá que controlar que desaparezca, que es la injerencia pública de los niveles centrales en el proceso electoral. Esto primero pareciera que, si bien hay muchos actores que están infringiendo la ley, infringiéndola, que va a ser más claro, que están infringiendo el principio de que la campaña electoral es limitada, o se está exponiéndose antes, se ha experimentado o se está buscando una modalidad de sanción y acumulación, mejor dicho, de acumulación de transgresiones para imputárselas cuando sean candidatos, ciertamente, están transgrediendo el buen uso de la democracia, que es hacer campaña anticipada, que es usar varios medios para ello, etc. Eso es que, la sociedad tiene que funcionar de modo diverso. Yo estoy pensando que debe haber un fiscal electoral, un alguien ya meado parecido a un fiscal electoral, que vea esto y pueda ponerlo cuando hay transgresiones que tienen que ver con lo penal, por ejemplo, el ingreso del narcotráfico en la política, puedan estar presentes. En ese punto es fundamental entender cómo controlar el financiamiento de las campañas, sobre todo en territorios donde, está claro, para todo el país, hay una mayor injerencia del narcotráfico, el narcolavado, etc. Bueno, ahí tenemos, creo que la figura pública este rato es limitada, es decir, ya no hay cómo dar un paso más allá, porque no hay delitos electorales tipificados, no hay fiscales electorales que sigan esto, los mecanismos de que dispone el Consejo Nacional Electoral son limitados, esa es factura de los últimos años. Cuando no, se llegó a algún momento el más grave de todos, creo yo, el más grave de todos, que es haber declarado la reserva de las decisiones electorales y de los procesos de discusiones electorales, eso es lo más grave de todos, es decir, el hecho más público fue tomado con una decisión administrativa de reserva entre la población, ese es el hecho de los más graves procedimentales que han ocurrido en los últimos años. Digo, hay que, cuando todas estas limitaciones se producen, es la sociedad la que tiene que manifestarse, es la sociedad la que tiene que armar grupos, incorporarse, y creo que la función del Consejo Nacional es estimular a esa sociedad a que haga un seguimiento preciso local de estas transgresiones eventuales que pueden haberse dado y que deban, por ejemplo, si tienen connotaciones penales, deban ser llevadas a la Fiscalía, que puedan acumular información para la sanción posterior, que puedan observar no solamente el uso del dinero que llega a una campaña, que sabemos que ese es un interés de los agentes de la ilegalidad, de la informalidad y de la transgresión como puede ser el narcotráfico, sino que también es necesario ver los perfiles de las personas que aparecen como candidatos. ¿Quién es candidato de qué partido? Recuerden ustedes de que las rutas del narcotráfico tienen varias estrategias. Una estrategia de ellas es la de generar solidaridad a través del consumo. Nuestros jóvenes están expuestos a ser contaminados como consumidores en esas rutas del narcotráfico porque se producen aliados de ese transporte. Pero adicionalmente al narcotráfico le interesa tener, no es verdad, no solamente aliados a ese nivel sino también los organismos locales. Y eso tiene un doble efecto, no solamente el de la permisividad para el flujo de drogas, sino fundamentalmente que la única garantía de la seguridad contra el narcotráfico es el buen desarrollo institucional local. Si logran contaminar el desarrollo institucional local logran un gran triunfo a mediano plazo de daño a la democracia, a la calidad democrática pero fundamentalmente a la seguridad del Ecuador. Esto es las cosas que están en juego. Entonces para eso precipitarse hoy día a nombrar las juntas electorales porque quiero meter a... No. ¿Quiero meter a mi pana? No. Eso es lo que puede estar pasando. Parece que no entienden los partidos políticos. No todos partidos, no todos. ¿No entienden? No todos. No todos. Yo creo que los partidos, hay unos y otros que entienden cosas, unos y otros que no quieren entender. Ahora sobre el tema de las campañas anticipadas, de este financiamiento, ¿cómo controlar eso? ¿Se podría desde el CNE plantear cambios al Código de la Democracia en otras leyes también? Bueno, cambios en el Código de la Democracia hay muchos que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay muchos que hay que hacer. Desde el primero y más importante que es restablecer y blindar el que el voto de los ecuatorianos es único. Tú eres un voto, él es un voto, yo soy un voto y en este rato en Ecuador no somos un voto. El principio fundamental de la democracia es que cada ecuatoriano es un voto y se expresa de modo integral. Lo que es el rato ecuatoriano terminamos siendo desde el año 97 es fracciones de voto que se contabilizan matemáticamente de modo extraño y que al final todo se resuelve en que tú eres una fracción de voto, tú eres el 0.987 y tú el 0.832 y yo seré el 0.531 por el tipo de ejercicio. Un mal sistema electoral estimula un mal resultado y a un mal sistema electoral tú no lo cambias con fórmulas electorales, se cambia diseñando un buen sistema electoral cuyo principio en este rato es reconstituir al ciudadano ecuatoriano como un voto y desde allí comenzar a ver el resto de temas que son ¿qué quiere el sistema político ecuatoriano? Sociedad civil, sociedad política, Estado, esas formas estatales, periodismo, universidades, ¿qué queremos como sistema político para saber qué estimulamos a través del sistema electoral? Recuerden ustedes que en los primeros 20 años de la democracia estimulamos con cierta ahínco, por no decirlo de otro modo, el bipartidismo. la gran obsesión de los primeros 20 años de la democracia que yo lo recuerdo con juvenil vividez, lo único que había como modelos partidarios era el norteamericano y el venezolano, eso eran, y creo que luego lo que está pasando en Estados Unidos con su sistema partidario, bipartidario, y de lo que ha pasado con Venezuela como sistema bipartidario, parece que eran modelos poco razonables para seguir. Pensar que se puede hacer lo mismo en Ecuador de hoy sería una barbaridad, una barbaridad. De ahí ya pasamos, ¿no es cierto?, a través de este sistema, de este sistema exótico que se dio desde el 97, entramos en una crisis nacional profunda que nos duró 10 años, de profundas idas y vueltas, de arrebatos sobre la representación local, recuerda tú que a veces en Cuenca el 50 se llevaba el 100, en otros del 60 se llevaba el 100, cosas que se produjo en la mecánica de un sistema mal diseñado, ¿no es cierto?, terminamos con su consecuencia, que fue un partido hegemónico, hegemonista, un partido dominante y autoritario que terminó destruyendo la representación y afincó esa destrucción de la representación en la absoluta atomización local. Tener 200 partidos es ser el asmerreír del mundo, no es pluralismo político o la descentralización, es constituirse en el asmerreír del mundo. Esto, no es verdad, esta forma de atomización a la cual nos llevaron y nos condujeron y se reodiaron en ello, que querían que cada junta parroquial tuviera 10 partidos alrededor de cada junta, para yo ser el dueño de la junta parroquial, germen del poder popular. Este procedimiento tiene consecuencias y estamos viviéndolas ahora. ¿Cuál es la consecuencia? De que este rato, si pasa algo en Ecuador es de que en términos políticos representativos todos los sujetos políticos son pobres. Lograron la pobreza, uniforme, no lograron que uno acumule. Es la pobreza uniforme, es la desafección política uniforme, eso lo lograron y felicitaron, lo hicieron bien, no cabe duda, lo hicieron muy bien, son extraordinarios destructores de un sistema. entonces ahora hay que con tranquilidad hay que comenzar a reconstituir y ahí viene tu pregunta, hay que hacer nuevos diseños de partido con tranquilidad, viendo que el partido ya no es esa fórmula del caudillo a la cabeza de un cuerpo disciplinado y torpe que hace lo que la cabeza le dice, sino que es parte de una forma plural, por algo Ecuador es uno y diverso y tenemos que seguir manteniendo esa idea de unidad y diversidad. Esto no implica y lo primero que hay que hacer creo yo, según se ha criticado por eso, siendo un descentralista radical como soy yo, hay que eliminar esta absurda relación entre nivel de gobierno que tenga su propia representación, eso es una barbaridad. Un nivel de representación máximo puede alcanzar la provincia, no puede alcanzar el que las parroquias tengan cada uno una decena de partidos o movimientos o que el cantón tengamos 200 partidos cantonales, eso es una barbaridad, hay que tener lo que tienen sensatamente las repúblicas y los países descentralizados, que es detener esta masacre representativa a tiempo. Muchas gracias a Luis Verde Soto por haber estado con nosotros y poner las notas profundas en este tema más allá de lo administrativo. Muchas gracias Luis, volvemos luego de corte. El gobierno cumple sus promesas. Entregamos más de 6 mil millones en créditos para emprendimiento, generamos nuevos empleos y reactivamos la economía. En el 2019 entregaremos otros 1.300 millones de dólares adicionales en crédito productivo, con más créditos, la producción, la exportación, las obras y el empleo crece. Promesa cumplida. El gobierno de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! El gobierno cumple sus promesas. Devolvimos el derecho a la educación superior. Creamos más de 124 mil cupos nuevos. 8 de cada 10 jóvenes pueden estudiar la carrera de su elección. Ahora cumplen su sueño de estudiar. ¡Promesa cumplida! El gobierno de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Quito cuenta contigo. Y si te gusta el ritmo de la innovación, esto es para ti. Y desde ahora tus tarjetas Diners Club, Titanium y Discover son contactless. Realiza tus compras solamente acercándola del dispositivo de pago y listo, Diners Club es tu mundo sin límites. Y vemos un poco de redes sociales. Y ya les da atención para quienes están conduciendo en Quito. Telemasonas dice que hasta 1.400 dólares mensuales se hacía depositar la ex legisladora y actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, según la declaración juramentada de un extrabajador. Sí, y es una declaración juramentada, es decir, que está judicializado. Y entonces hay muchos sectores ya que... Ahora, me parece extraño esta jugada, porque es una jugada, no la denuncia como tal, sino un tema político. Todo tiene un relato, un relato político y tiene que ver con eso. Se generó a partir de tres portales también una denuncia contra el actual presidente de la República. En su época, cuando era delegado de las Naciones Unidas en Ginebra, ¿no es cierto? Y esto ha generado una serie de crispaciones en Carondelet. Y luego salta esto. Se salta esto, entonces todo el mundo, como digo, el enjambre de las redes sociales, porque es un enjambre de abejas, ¿no es cierto? Que luego salen a picar a uno y van todo el enjambre, y luego se mueve el enjambre hacia otro lado. Y se vuelve tendencia, lo que se llama tendencia es eso, como se mueve el enjambre, ¿no es cierto? O la bandada de pájaros, Twitteres, que hace esta vuelta. Entonces, esas son formas en las cuales... Pero veamos cómo va a irse resolviendo esto desde lo institucional. Ese es el punto. Sí, eso es justo la nota que mencionaba Juan Carlos, es que una offshore pagó por muebles enviados a la casa de Lenny Moreno en Ginebra. Esto lo relata Diario Universo sobre la publicación de los portales digitales Plan B, La Fuente y Mil Hojas, que señala que los muebles del departamento que ocupó Lenny Moreno en Ginebra, cuando en 2015 fue enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Discapacidad, fueron adquiridos por la compañía INA Investment Corp., una empresa que está vinculada a Conto Patiño Martínez, uno de los contratistas de la China Sinoidro, constructora de la cuestionada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ahora en problemas. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, respondió a los portales que la casa de Moreno en Ginebra solo sirvió como bodega de estos enseres valorados en 19.342 dólares que pertenecían a sus amigos María Patiño y Javier Macías, hija yerno de Conto Patiño. Los muebles de Moreno, dijo Michelena, eran modestos y fueron comprados por el ahora presidente en una tienda de segunda mano. La investigación del portal relató que en marzo del 2010, Lenín Moreno como vicepresidente, ayudó a concretar el financiamiento de 1.700 millones de dólares para construir Coca Codo Sinclair. El entonces segundo mandatario, al parecer, habría intercedido ante el presidente de la época, Rafael Correa, para que reconsidere este crédito con el Exim Bank de China, que había cuestionado por las garantías exigidas. En octubre de 2017, el universo reveló que Sinoidro hizo pagos por 18.36 millones de dólares, que ahora recorza S.A., una empresa panamía relacionada con Conto Patiño. Según el SREI, Patiño trajo parte de este dinero al país y habría usado facturas fantasmas para deducir sus impuestos. La Contraloría determinó cientos de fallas en la hidroeléctrica y estableció que la reparación de fisuras se hizo sin el procedimiento adecuado. Esta es la información que tenemos. Y bueno, ahora para dar paso con otra información. La entrevista que viene a continuación. Así es, Correos del Ecuador está presentando la plataforma Avísalo, una alarma de envíos postales, un sistema web que permite al usuario anticipar la llegada de los envíos provenientes del extranjero, optimizando tiempo y recursos en sencillos pasos. Hay que registrarse una prealerta y pago. Además, este tema será de suma importancia para los ciudadanos que estén interesados en hacer estos envíos al extranjero. Ahora en esta época navideña, el alto uso de comercio electrónico, también como se acerca esa temporada de Navidad, la ciudadanía realiza varias compras en las tiendas virtuales. Así que interesante tener a Orlando Mendoza, gerente nacional de negocios de Correos del Ecuador, sobre esta nueva plataforma Avísalo. En realidad sí quisiéramos saber cómo se va a mover el negocio, ustedes gerentes de negocios, en este tema de las compras al exterior. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las personas que hagan estas compras vía internet básicamente? ¿Cómo es el sistema hoy? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, muy amable Juan Carlos Verónica. Gracias por permitirnos informar a la ciudadanía a través de este medio las buenas noticias que viene realizando el operador postal público. En materia postal, en beneficio de la ciudadanía. Efectivamente, ya Verónica lo comunicó, lo como antecedentes, en esta temporada, por lo general, es una temporada alta para Correos del Ecuador y otros operadores del sector privado. La mayoría de las personas, aprovechando las épocas del Black Friday y el Cyber Monday, mucha gente se volca a comprar en tiendas del extranjero, en tiendas de Asia, como de China, como en Wish, en El Express, y en otras tiendas de Estados Unidos, como en Amazon, en eBay. Lo que eso genera es realmente que esa mercadería venga hacia Ecuador y a través del operador postal público, en este caso Correos del Ecuador, soportar toda esta demanda para poder satisfacer la necesidad de los clientes. Realmente, nosotros estamos trabajando dentro del proceso de modernización e innovación de Correos del Ecuador. Desde marzo de este año se vienen implementando una serie de mejoras en los procesos operativos e inclusive en optimización de los recursos, que permite mejorar la calidad de los servicios postales con mejores tarifas del mercado. Las mejoras que hemos hecho en la plataforma web de la Visa, lo es realizada a partir de agosto, permite que la ciudadanía tenga mucho más facilidad y una mejor accesibilidad para que pueda registrar sus envíos, pueda pre-alertar sus envíos, registrar sus envíos y cancelarlos. A ver, yo hoy compro en Amazon. ¿Cómo hago? Correcto. Se ingresa, por lo general, a la página de Correos del Ecuador, www.correosdelecuador.jv.es, lo que vas a hacer es ingresar, vas luego a registrar el número de guía con el que llega el envío, pre-alertas de ese envío y cancelas. Eso permite que nosotros, en el momento que ya el cliente se haya registrado, vamos a tener los datos del antecedente, del paquete que viene, el contenido que viene, la dirección, y va a ser mucho más rápido y efectiva la entrega directamente en tu domicilio o el lugar que tú hayas registrado para la entrega. Ya. Este sistema ya se ha venido aprobando, entonces, desde agosto. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Sí, correcto. Nosotros tenemos, a partir de la implementación de las mejoras en la plataforma web, tenemos cerca de 80.000 usuarios registrados, hemos manejado más de 119.000 paquetes, lo que ha permitido que esta estrategia o la mejora que hemos hecho en la plataforma haya sido efectiva. Los resultados están a la vista, seguimos trabajando, viene mucho más paquetería todavía que está por venir en estos meses que es de alta demanda, y pues la idea es soportar toda esta mercadería que está viniendo. El comercio electrónico ha crecido aproximadamente en un 200%, y nosotros estamos preparándonos para esa demanda. ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Es bastante del 200%? Por supuesto, 200% es... ¿Qué significa eso en cifras, en volúmenes? Bueno, estamos hablando de que exactamente hay paqueterías que pueden crecer, aproximadamente nosotros tenemos datos estadísticos, por ejemplo, a partir de agosto, nosotros hemos, tenemos estadísticas internas, podemos comprobar de que en agosto se manejaron cerca de 99.000 piezas, en septiembre 119.000 piezas, y a la fecha, en lo que vamos en octubre, estamos manejando, perdón, en octubre y en noviembre estamos manejando cerca de 120.000 piezas aproximadamente, lo que todavía se espera mucho más por soportar lo que queda el mes de noviembre y diciembre. Hay muchas compras que también en origen siempre van despachando de a poco, mientras la OCDE va comprando de poco a poco en estas tiendas. ¿Se mantiene estos, le decía, límites o protocolos, determinaciones para comprar? Sí. ¿El tamaño, el precio, el peso? Por supuesto, el sistema del registro avísalo al momento que la persona cancela, va a pagar una tarifa de 3 dólares con 51 centavos por envíos que haya realizado hasta 2.000 gramos. Pasados los 2.000 gramos, tiene otra tarifa, es otra tarifa diferenciada, porque obviamente va a tener otro peso y es otro costo interno diferente. La entrega máxima, el momento que el cliente ha registrado, se haya ya registrado dentro de la página web de Corros del Ecuador, tiene un tiempo de entrega de hasta 20 días. Entre más genere mejor la dirección del destinatario, donde tiene que entregarse mejor va a ser la entrega al final. Y esto es una, bueno, aquí estoy viendo, avísalo. Sí, correcto. Está en, voy a entrar, buscar mis envíos. Ahora puedes buscar tus envíos pendientes y se registra. Bueno, está el código de identificación, el día, ¿no es cierto?, el primer nombre, el primer apellido, su mail, el teléfono celular, su contraseña. Ya, a ver, por lo general eso es importante. Cuando usted hace una compra en estas tiendas, es importante también primero diferenciar un código del envío con el que ya viene, porque a veces te dan un orden de compra. La orden de compra no es la que necesitamos, la que necesitamos es el número de la guía con que el operador de origen te va a asignar. Entonces, esa guía es la que tú tienes que registrar directamente en la página de Corros del Ecuador. Con usuario y contraseña tú puedes registrarte e ingresar todos los datos, el número de la guía y tus nombres, tu dirección, tu teléfono, inclusive el código postal, que es muy importante, para poder conocer la zona en donde se entregará el envío. Entonces, primero hay que registrarse y con eso uno ya tiene todos los datos con los que pueda facilitar, digamos, esta... Correcto. ¿Por qué se aplica este sistema? Bueno, nosotros encontramos realmente algunos temas un poco preocupantes, porque era difícil a veces la entrega y se tardaban mucho las entregas al destinar al final. Era porque muchas veces la ciudadanía no conocía exactamente en dónde registrar, cómo cancelar o cómo prealertar los envíos. Eso demoraba mucho los tiempos de entrega al destinar al final, lo que permitió que nosotros hiciéramos un análisis y crear esta plataforma, hacer unas mejoras a la plataforma, estar difundiendo a través de los medios de comunicación estas mejoras que hemos hecho a la plataforma, para que sea mucho más rápido y eficiente la entrega directa al destinar al final cuando ha hecho una compra a través del comercio electrónico. Ahora, Rolando, ¿cuál es la diferencia de esta plataforma Visa, lo de una plataforma sencilla que es la que teníamos antes de un rastreo simple que se puede igual ver dónde está el paquete y si fue entregado o si va a ser entregado? Bueno, nosotros tenemos... A ver, nosotros tenemos diversidad de servicios postales. A veces una cosa es el envío a nivel nacional, otra cosa es el envío internacional. El envío nacional nosotros también tenemos a través de nuestra plataforma www.rossellworld.gov.es el cliente puede verificar y hacer el rastreo de un envío cuando sale, cómo va el tránsito y hasta cuándo llega. Eso es cuando lo haces a través de un envío nacional y a un envío internacional. Pero cuando viene de allá para acá, y es a través, enfocado directo al comercio electrónico, fue la idea de crear esta plataforma Visa. ¿Cuántas no había cómo rastrear los paquetes que traíamos acá? Es que es diferente. Cuando tú haces una compra a nivel internacional y la mandan por un operador postal de origen, tendrías que ingresarte. A veces la persona ya no sabía, me ingresó al operador postal de origen o al de destino para poder verificar. Entonces lo que hicimos es armar esta plataforma para que la persona cuando realice una compra a través del comercio electrónico pueda verificarlo a través de Corroso del Ecuador. Entonces ingresando a esta plataforma de Corroso del Ecuador, tú vas a poder verificar exactamente cuándo tu compra la realizaste, cuándo ya está despachada directamente desde origen y cuándo es el posible arribo de esta mercadería a Ecuador y cuándo se van a poder ser entregadas. ¿En términos de seguridad digital, todos los datos que uno entrega están completamente protegidos? Por supuesto. La plataforma web de Corroso del Ecuador es segura, 100% segura. Hay una manipulación de datos. Solamente el cliente va a ingresar su información y esa información que ingresa es la que nosotros consideramos para poder entregar la correspondencia o la paquetería que el cliente necesita recibir. Orlando, ¿cuál es la perspectiva del comercio electrónico? ¿Cómo le ve esto? Bueno, cada vez creo que somos más consumistas los ecuatorianos, ¿no? O sea, para haber tenido las estadísticas que acabo de informar que hay un crecimiento de un 200%, estamos viendo que la economía se volca mucho a comprar en estas tiendas porque vas a encontrar productos desde un dólar. Entonces, desde un dólar, dos dólares, por lo general, la mayoría de las personas que suelen comprar en estas tiendas es las personas de sexo femenino, por lo general, ¿verdad? En cuanto al tema, los hombres compran más temas enfocados a la parte tecnológica, lo que realmente cada vez incurre más en la compra de este tipo de artículos. Ahora, creo que vale la pena comentar a la ciudadanía, Orlando, ¿qué no podemos traer, qué no podemos comprar porque puede tener problemas de aduana o que simplemente no ingresa a la empresa? Ya sabemos que no podemos mandar cerdos. Ya sabemos. Por no. Correcto, correcto. Sí, eso es algo que también... O bollos de pescado. Me lo comunicaron. Sí, efectivamente, hay productos de no permitida importación o prohibida restricción para traer al Ecuador. Por lo general, la aduana es quien impone ese tipo de artículos o de precadería que no se puede importar. Eso directamente lo puedes encontrar o lo puedes revisar en la página de la SENAE. Nosotros trabajamos muy de cerca con la SENAE. Tenemos dos zonas primarias, una en Quito y en Guayaquil, donde trabajamos conjuntamente en espacios compartidos con la SENAE. Lo que tratamos de hacer al momento de haber hecho esta alianza directamente con la SENAE es facilitar el trámite aduanero para que la ciudadanía pueda tener mucho más rápido su paquetería. Entonces, al ser nosotros un operador postal y trabajar conjuntamente con la institución pública, permite que los procesos de desaduanización sean mucho más rápidos y conjunto trabajando con la SENAE. Estamos con Orlando Mendoza, gerente nacional de negocios de correos del Ecuador, sobre el lanzamiento de la plataforma Avisalo. Tienen ya registrados en su campaña, si es parte de esta campaña, ¿cuáles son las metas que quieren tener así para que funcione óptimamente el sistema? Bueno, sí, todo dependerá de la demanda. La idea es poder satisfacer siempre la demanda de la ciudadanía, de las necesidades de la ciudadanía. Nosotros somos un operador postal público que tenemos que satisfacer las necesidades de la ciudadanía en cuanto al tema de materia postal. Estamos soportándonos para eso. El próximo año, Dios mediante, estamos esperando ya tener al partir del próximo semestre en funcionamiento máquinas clasificadoras que van a permitir que la clasificación de la mercadería sea mucho más rápida, ¿verdad?, para poder ser mucho más efectiva también en cuanto a la entrega de la mercadería a nivel nacional. Es una pregunta desde una persona que no es digital. ¿Todavía se mandan cartas? Claro, por supuesto. Todavía existe el manejo de cartas. Se viene cierto a la proliferación del Internet y de otras herramientas tecnológicas. Ya ha ido un poco relegando, pero sin embargo, nosotros tratamos de que la cultura postal todavía siga viva. O sea, tenemos en nuestras agencias y sucursales apartados postales, en donde todavía, por lo general, la gente ya de mayor edad todavía recibe sus cartas, ¿no?, de sus familiares en el exterior. Todavía lo hacen de esa manera tradicional, que creo que es realmente un poco enriquecedora ver que esa gente todavía mantiene la cultura postal. Y, pues, bueno, también se maneja todavía el tema de cartas, de revistas, que todavía sigue manejándose el tema de la correspondencia. Ahora, claro, dices personas ya más grandes, ¿no?, porque tienen esa forma de cultura, pero los jóvenes, ¿qué? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, ya el tema de los celulares, los mensajes por WhatsApp, el tema de los e-mails, en esa parte, los millennials, exactamente, ya han dejado un poquito el tema. Nosotros estamos más enfocados en el tema ya de avanzar e ir también incursionando en el tema de la paquetería, porque el comercio electrónico es lo que ya está a nivel mundial, realmente la tendencia está mandando a nivel mundial el tema del comercio electrónico, y eso nos estamos enfocando. La correspondencia se sigue manejando, si bien es cierto, va un poco también decrecida, lo que va creciendo más el tema de la paquetería, pero igual satisfacemos las dos demandas, tanto para la gente que aún mantiene la cultura postal de las cartitas, como en las personas que ya están enfocadas al tema de la paquetería. Sobre el envío y la recepción de sustancias prohibidas, ¿cómo se hacen los controles? Ya, nosotros tenemos un departamento de seguridad postal, este departamento trabaja directamente con la Policía Nacional del Tema Antinarcóticos, que trabaja todos los días en las oficinas de Acorros del Ecuador, están verificando de la mercadería que está por exportarse, en el caso que se detecta mercadería de prohibida exportación, inmediatamente es retenida por parte de los miembros de la Policía Nacional del Departamento de Antinarcóticos, a través con nuestro Departamento de Seguridad Postal. En el momento que se encuentra una mercadería que es de prohibida exportación, es retenida para las investigaciones correspondientes que ya se encarga la Policía Nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Orlando Mendoza, Cácero Internacional de Negocios de Correos del Ecuador, por contarnos este nuevo producto, este producto que está, avísalo, esta plataforma que permite registrar, ¿no es cierto?, saber por dónde y cómo viene la mercadería que nosotros importamos. Correcto. Y en general, una pregunta final, ¿cuál es la tendencia?, ¿qué tipo de volumen se trae?, o sea, ¿qué pesos?, ¿qué cosas más son más comerciales a través de correos? Bueno, más las personas traen artículos electrónicos, lo que más las personas son, traen artículos electrónicos, USB, ¿verdad?, el tema de celulares, bueno, por restricción de la aduana, tú puedes traer un solo celular al año nuevo, ¿verdad?, y otros tipos de mercadería muy de, que no pasan los 2000 gramos, como te decía, puertos USB, cables, carcasas para celulares. Relojes. Relojes, sí, hasta un determinado valor comercial y hasta un determinado peso. Bueno, perfecto, entonces estaremos incursionando en la compra vía electrónica. Gracias a Correos del Ecuador por estar con nosotros. Gracias a ustedes por informar de las buenas noticias de Correos del Ecuador. Bueno, ahí está. Muy llamables. Buen día. Gracias. Volvemos luego de un corte ya con Milton Luna, del Acuerdo Nacional por la Educación, el contrato, perdón, por la educación, y vamos a hablar porque hoy se empieza a discutir la proforma presupuestaria y el tema de educación es un punto clave en este debate. Ya volvemos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. ¿Ella dijo? Que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pásimo! ¡Pásimo! ¡Papárense! 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 Amigos, ya te regreso a las 8 con 8, la 29 a las que transforman vidas, crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo, además cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más, la 29 a las que transforman vidas, un mensaje de la cooperativa 29 de octubre. También tu Mastercard vale más que tu efectivo porque te permite tener un mayor control de tus gastos, te ofrece beneficios en tus lugares favoritos y lo más importante, es mucho más seguro que tener tu dinero en el bolsillo. Conoce más ingresando a www.latinamerica.mastercard.com. La proforma presupuestaria enviada por el ministro de Economía y Finanzas a la Asamblea implica un desprecio a la educación pública y tiene graves errores técnicos, de eso escribió Fander Falconi en su cuenta de Twitter antes de hacer pública su renuncia. Luego de esto y a través de la misma red social confirmó su renuncia al Ministerio de la Educación la mañana del 23 de noviembre. Su salida se dio como consecuencia de la reducción del presupuesto asignado para educación que consta en la proforma del Presupuesto General del Estado. La baja sería de 419 millones de dólares, según explicó el funcionario en una carta enviada el viernes anterior al presidente Lenín Moreno. El ahora exfuncionario argumentó que para 2019 no habría un solo centavo para el mantenimiento de 12.333 unidades educativas públicas del país. Como consecuencia de esta reducción, también se pone en riesgo, dijo el programa de alfabetización y culminación del bachillerato Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño. Maestras y maestros deben ser revalorizados, pero no se determina en forma express el financiamiento de la mejora de sus condiciones. Falconi además pidió que se retire de la proforma y se nombre un equipo técnico de alto nivel y se alcancen acuerdos por el bien del Ecuador. Pidió que su renuncia sea útil para fortalecer la educación pública del país. Cortar fondos para educación es un retroceso para todos, dijo Falconi. Milton Luna, quien no tenemos ya en nuestros micrófonos, coordinador del Contrato Nacional por la Educación, ha coincidido con el criterio de que no se debe reducir el presupuesto. En un artículo de opinión publicado en Diario El Comercio, aseguró que reducir el presupuesto para la educación sería el peor error que puede cometer el gobierno. También en una entrevista mencionó que la educación es un tema altamente sensible que puede dar lugar a movilizaciones. También la Defensoría del Pueblo ha alertado que no se puede incumplir con disposiciones constitucionales sobre el presupuesto para la educación. Ocho de la mañana, once minutos, estamos transmitiendo en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Y también estamos en Señal de Televisión Abierta, Telesucesos, Canal 29 UHF. En Señal Digital, Canal 29 UHD, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43. Y en Facebook y en YouTube también estamos en Telesucesos Quito. Buenos días, doctor Milton Luna, gracias por estar con nosotros. En realidad, hay otros puntos que de lo que leyó Verónica se pone en riesgo el programa de alfabetización y la combinación del bachillerato todos ABC. que es un programa que está intentando, mal que bien, de alguna manera, cerrar un déficit enorme que fue mencionado por el exministro de la educación acá en estos micrófonos y que lo ha dado de más de 5.5 millones de personas que no habían terminado su educación básica. Y eso es un déficit terrible para el Ecuador, es una, digamos, no sé cómo se puede hacer país con tantas personas sin haber completado su educación, por lo menos básica. Entonces, y a este punto llega esta proforma. ¿Cómo se explica esto? Buenos días, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que tiene diversas explicaciones, ¿no? Obviamente varias de ellas son de corte hipotético en el sentido de que, de entrada, yo diría, se torna incomprensible a estas alturas del siglo XXI cuando yo creo que a nivel global en realidad tantos sectores de derechas, sectores de izquierdas, todo mundo considera que por obvias razones y por una cantidad de elementos que la educación es importante. Y que la educación, siendo importante, hay que invertir. Y que la educación definitivamente, no sólo por la proclama de Naciones Unidas, sino incluso por visiones de corte empresarial, es definida, al menos desde la corriente de los derechos humanos, como un derecho humano fundamental. Derecho humano que tiene que ser necesariamente protegido, cubierto por el Estado. El Estado es el garante de la realización del derecho. Entonces, los esfuerzos que hace definitivamente la humanidad, el conjunto, y donde a la larga se ha colocado intuso un rubro, esto es no sólo en Ecuador, sino en todo el mundo, de 6% del PIB como mínimo para efectuar las reformas necesarias y los cambios necesarios para tener una buena educación. Porque aquí viene el punto, no sólo es necesario tener educación, sino tener una buena educación, y para tener una buena educación se necesita del esfuerzo social colectivo, donde canaliza el Estado, para efectivamente tener esto. Por eso se torna complicado entender que, y yo creo que a la larga el presidente Moreno entiende, es un gobierno, siempre se ha señalado que tiene un concepto muy sensible a lo social, pero que yo diría aquí algo sucedió con el Ministerio de Economía, que efectivamente está entendiendo no adecuadamente esta cuestión que entiende todo el mundo. Y claro, tú dices, bueno, el Ministerio de Economía está dirigido actualmente por sectores empresariales, pero ahí viene otra pregunta, hay sectores empresariales muy sensibles, modernos, que entienden el papel de la educación, es decir, si no hay buenos empleados, bien formados, capacitados, tampoco se puede desarrollar la economía. Entonces, yo ensayaría esta interrogante como hipótesis para decir, bueno, se torna muy complejo entender cómo se puede reducir, por una razón de corte fiscal, que efectivamente todos sabemos que existe crisis, se puede reducir en un aspecto estratégicamente sensible, coyunturalmente importante, pero estratégicamente más importante aún. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Por más crisis que tengas, yo creo que esta es una reflexión incluso que uno realiza dentro de los hogares, y obviamente uno tiene que realizar en una perspectiva de Estado, por más crisis que tengas, no puedes dejar de invertir en un factor estratégico que te vas a algún momento a sacar adelante. Y en este caso, ese factor reconocido por todo el mundo es la educación. Entonces, de hecho, por eso, en uno de los primeros artículos que coloqué hace ya una semana, señalaba que puede ser uno de los peores errores políticos y estratégicos del gobierno incurrir en esta rebaja del presupuesto de la educación. Bueno, ciertamente a los pocos días hubo un reconocimiento del error, rectificando el error a través de sostener la inversión o no bajar la inversión en el nivel universitario. Pero ciertamente ese era, de alguna manera, cumplir con remediar el 50% del error, porque el otro 50% es precisamente no bajar en educación general. Porque los rectores de las universidades se movieron. En realidad hubo una fuerte, diríamos una presión, más bien democrática, de los rectores de charlar con el presidente y lo hicieron. Y de los docentes y de los estudiantes en las calles. Exactamente. Y el presidente también, obviamente, desde una perspectiva democrática, dialogó y llegaron a una conclusión. Ahora, ¿quién dialoga por el resto? Ese es el problema. A mí me parece que aquí uno puede tener un montón de lecturas. Es tal el nivel de desmovilización o una suerte de conformismo y pasividad y de angustia, yo diría, de los sectores que deberían estar protestando y movilizándose. Por ejemplo, los docentes de educación general, que son visiblemente afectados por esto. Los propios estudiantes, en fin. Es decir, aquí... ¿Cómo son afectados los docentes por esto? El tema docente... Si tú no pagas bien a un docente, por poner así tan simple el asunto, no rodeas de condiciones de trabajo adecuadas, no tiene un sistema de promoción ágil y efectivo, estimulante, tú no tienes, y al mismo tiempo si no tiene formación adecuada ese docente, si no se invierte seriamente en la formación, nunca vas a salir tan poco. Pues entonces el docente es afectado, porque cuando tú reduces recursos económicos para la educación, de hecho vas a afectar a todo ese tipo de condiciones, y por supuesto la consecuencia es tener una mala educación. Profesores desestimulados, y ha pasado mañana, se van a incrementar protestas, poco a poco se van a reanimar, de hecho, paros, huelgas, en fin. Es decir, eso va a suceder en el país. Yo creo que el peor escenario para la educación y para el país sería ese. Entonces, a mí me parece que estamos a tiempo, desde el día de hoy comienza a discutirse en la Asamblea este tema, he escuchado en realidad a asambleístas de todos los sectores señalar que tiene que haber este correctivo. Presumiría que incluso ya con toda la reacción que ha existido de la opinión de diversos sectores, el Ministerio de Financias y Economía se va a sensibilizar. Yo daría por descontado, en realidad, que el Presidente de la República comparte esta misma idea. Entonces, por supuesto, de hecho, creería yo que deberíamos estar en un escenario de rectificación del error, y por supuesto, que se mantengan, yo diría, incluso se incremente la inversión en educación, porque no nos olvidemos que el país votó en el 2006 por tener un incremento anual hasta el 2012 del 0.5% del Producto Interno Bruto para llegar a una inversión del 6%. ¿Y eso se logró? Eso nunca se ha logrado. Es decir, se ha llegado máximo a rayar el 4% en educación en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dispone la Constitución? ¿Qué es lo que dispone la voluntad política? ¿Qué es lo que señala el consenso internacional? Mínimo 6%. Imagínate, a este consenso llegamos como país y en el 2006, y dijimos, al 2012 debemos llegar a esta situación, y no se ha llegado. Entonces, hay un incumplimiento de la Constitución, y con esta decisión, es una decisión absolutamente ilegal y anticonstitucional. Más aún, yo diría, es una medida no inteligente, finalmente, en términos de... Porque te crea innecesariamente una situación de tensión política, ¿no? Es un sector muy sensible, en realidad. Extraordinariamente sensible. En términos de movilización social. Además, aunque tienes una sociedad, porque no ha existido, ciertamente, todavía, hay respuestas desde muchos sectores para lo que es educación general. Pero seguramente eso se va a incrementar en el camino, en el momento en que la gente sienta que ya le comienza a afectar en sus textos escolares, que parece que es uno de los rubros que serán afectados, y otros rubros adicionales, por supuesto, va a haber problemas, de hecho, en términos de reacción a este tipo de medida. Y creo que debe... A ver, me parece que esta es una crisis que debe ser vista en el sentido de oportunidad. Es decir, nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la educación y sobre la importancia de tener una mayor inversión en educación. Pero también tiene que llevarnos a otro punto a esta reflexión, que tiene que gastarse mejor. Porque uno de los reclamos, y yo creo que a momentos parece que con razón del mismo Ministerio de Financias y Economía, es que los sectores que reciben la plata no gastan bien tampoco. Es decir, y ese fue uno de los acuerdos con las universidades. Y por eso el concepto del acuerdo con las universidades me pareció interesante, porque fue un acuerdo de corresponsabilidad, como tienen que ser las cosas en el país. Yo te doy la plata, pero gasta oportunamente y gasta bien. Entonces, nos introducen este otro tema, por supuesto. En el tema de las universidades tiene que ver más bien con la demora en la entrega del dinero. Es decir, yo te doy la plata, pero no te doy a tiempo. Claro, también pasa eso. Ayer conversaba con el rector de una facultad de ingeniería de la Escuela Politécnica, Adrián Bonilla, perdón, Adrián Peña, y me decía que efectivamente el Ministerio puede tener razones en sus reclamos, pero también la plata llega tarde. Así es. Los dos le dicen, ejecute, ¿por qué no ejecutado? Traiga la plata, si me dan la plata en noviembre, ¿cómo quiere que ejecute? Como ejecute, claro. Claro, es muy simple. Además, es por la propia dinámica del sistema de compras universitario. Así es. Es decir, es un sistema que no tiene que ver con el resto de sistemas de compras en general, sino que tiene otras dinámicas, otras lógicas. ¿Es cierto? Y entonces eso no entiende el Estado, no entiende el Ministerio de Finanzas. Y eso lamentablemente es un esquema general y desde hace mucho tiempo. Es decir, el flujo de recursos desde economía a los diferentes sectores, dependiendo de diferentes circunstancias, y lo tradicional es que llegue tarde. Y claro, los ejecutores de esos recursos no tienen la disponibilidad suficiente para gastar esos recursos. Pero no nos olvidemos también que pueden, también desde los ejecutores, no tener planes específicos, no tener, en este caso, estrategias y políticas de mejor inversión. Es decir, a veces se está gastando no necesariamente en lo que debe gastarse, en términos de prioridades, y se está gastando en superficialidades, o se está gastando mal, ¿no? Es decir, ese es el mal gasto. Entonces decía que es importante esta reflexión para valorizar y poner sobre el tapete de discusión la complejidad que tiene esto. No es solamente el tema de pedir más plata, sino gastar mejor. Pero obviamente un Estado garante del derecho no puede reducir. O sea, de contado esa es una cuestión que va contra la lógica. Pero al mismo tiempo, los sectores que deben y tienen los recursos para ejecutar esos recursos, deben gastar mejor. Ahora esto sucede menos ciertamente en educación general. Ahí el responsable es del mismo Estado. Y por el modelo de gestión que se instauró desde el Correato, hay un excesivo centralismo. Es decir, toda la responsabilidad finalmente recae en el Ministerio de Educación. Aquí yo creo que también esto tiene que llevarnos a la necesidad de un cambio de modelo de gestión de la educación en general hacia un modelo más democrático, más participativo, con intervención de otros sectores. Por ejemplo, yo creo que es una buena oportunidad ahora que incluso podría haber un cambio en la gestión del Ministerio de Educación, aprovechar esta crisis para replantear el modelo de gestión del Ministerio que implica un cambio de modelo de gestión del Estado en general hacia un modelo más descentralizado y participativo. Tú puedes, por ejemplo, reproducir o duplicar incluso la inversión en educación si haces participar a otros actores, como por ejemplo los municipios, consejos provinciales, los gobiernos autónomos descentralizados. Si los gobiernos autónomos descentralizados tendrían o y no tienen obligación de participar con recursos, con ideas en la construcción y ejecución de las políticas educativas, estaríamos hablando de incrementos reales a mucho más allá del 6% del Producto Interno Bruto, lo cual sería una muy buena noticia para el país. Entonces, ¿qué quiero pintar con todo esto? Que más bien démosle la vuelta a esta mini crisis o crisis que existe para pensar en mejoras efectivas a la educación en el país. Es decir, en gastar mejor, en tener planes y estrategias mucho más asentadas en términos de modificaciones reales de la educación hacia el cambio educativo. ¿En qué gastar mejor? Por ejemplo, hay que gastar mejor en los docentes. Hay que gastar mejor en, por ejemplo, en cómo incrementar la calidad educativa en mejor infraestructura, pero en una infraestructura adecuada. No en estos modelos como las escuelas del milenio que a la larga resultaron un fracaso, sino pensar en la escuela pequeña, en cómo efectuar este rato un programa que efectivamente llegue a lo que significa la reapertura de las escuelas en los sectores rurales. Es decir, una reforma profunda de la educación en la ruralidad del país. Es decir, esta es una prioridad. ¿Hay recursos para esto? Seguramente no. En este momento, por ejemplo, escuchaba que uno de los afectados es el sistema intercultural bilingüe de la reducción de recursos. Y eso sería terrible. Es decir, tú les das todas las posibilidades en términos políticos, pero si no les das la plata no pasa nada. Y si no les das la plata, creas algunas condiciones políticas. Y si no hay ideas, no hay programas, es decir, este es un problema, por eso digo que incumbe efectivamente a todos. Estamos conversando con Milton Luna, Coordinador Nacional de Contrato Social por la Educación. Milton, ¿cómo ve usted la salida de Fander-Farconi? ¿Y a qué desafíos o qué se enfrenta el nuevo Ministro de Educación cuando sea nombrado? Bueno, en este momento tiene ya un encargo el Ministro, que es Ministro en este momento, el doctor Marcelo Jaramillo, creo que es una persona absolutamente sensata, va a haber una fase de transición de unas semanas, no sé, hasta que se nombre el nuevo o nueva Ministro o Ministra de Educación. Reitero, creo que este no es un tema del cambio de personas. A mí me parece que deberíamos aprovechar el momento para crear las condiciones efectivamente para un viraje, y así se hicieron cosas de alguna manera interesantes, pero la educación requiere de cambios extremadamente profundos, pero, reitero, donde se requieren algunas ideas y políticas, y en este caso estrategias consensuadas que deben partir de una evaluación. Es decir, aquí hasta este momento no hemos seriamente evaluado participativamente, por ejemplo, los efectos del ya viejo plan decenal de educación. Se han hecho cosas casi encima, no hemos evaluado con seriedad, con más elementos, la denominada revolución, los 10 años de la revolución educativa. Es decir, ¿cómo si no tienes una evaluación se puede tener efectivamente una línea de cambio profundo? Entonces, debe partirse de una evaluación seria, de establecer prioridades, defender los recursos para educación, yo creo que es la tarea del Ministro encargado y del nuevo Ministro o Ministra de Educación que se ha designado. Creo que va a haber sensibilidad del Presidente y, obviamente, colocar a la educación dentro de las prioridades, de las tres, cuatro prioridades nacionales. Hoy no está. Lamentablemente está en cualquier, en un sitio muy marginal. Tanto desde la virada de la sociedad, se circuló hace pocas horas, días, una encuesta, la educación casi no es preocupación, que es terrible, de la población ecuatoriana. Y si la educación no es parte de la preocupación de los hogares, menos aún muchas veces el Estado puede asumir ese error. Yo creo que el Estado, en este momento, y aprovechando de esta modificación, reitero, al menos desde la sociedad civil, seguimos pensando en que es necesario un gran acuerdo, un nuevo gran acuerdo nacional por la educación, que nos coloque una mirada, por lo menos al 2045, o sea, pensando en una generación. Alguien decía, los niños que están ingresando ahora al sistema educativo, saldrán del sistema educativo el 2043-45. ¿Cómo es la sociedad y las demandas en esos años? Hay que imaginarnos, tenemos algunos elementos, pero pensando solo, en el 2040-2045, podemos establecer las reformas que son requeridas hoy para que esos niños y niñas, cuando sean ya jóvenes, y sobre todo adultos, ingresando a asumir responsabilidades, tengan los instrumentos necesarios para enfrentar esa sociedad. Y eso no nos estamos cuestionando en ningún lado, ni en las universidades, ni en el Estado, ni en la sociedad. Entonces, de hecho, yo creo que aprovechando de esta situación, de crisis de gabinete, de probablemente nuevo nombramiento, hay que pensar estratégicamente. Y el pensar estratégicamente nos va a volver mucho más sensatos. Y obviamente aquí yo creo que todo el mundo vamos a poner el hombro. Por eso es el tema del acuerdo. Si no le rodeamos a esto de voluntad política, de voluntad social, de movilización proactiva proactiva y positiva, no tendremos ningún cambio. Muchas gracias a Milton Luna por haber estado con nosotros y poner en verdad los puntos sobre las guías en el tema tan importante, fundamental para la vida de un país como es la educación. Gracias Milton. Bienvenido siempre. Nosotros volvemos luego de un corte ya con Cristian Zurita y Fernando Villavicencio para hablar de la mueblería de Ginebra. Ya volvemos. Gracias. 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 ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Sáquenme de aquí. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, no ha escuchado los cargos todavía. Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila? Ni que nada, tú no tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, por Dios. Mírate bien. ¿Qué le ofreces al mundo? ¿Soy ladrón por el uniforme? Por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Lo siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus testigos? Obsérvate bien. Obsérvate bien. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye. Dejaste eso en el baño. Dejaste eso. Amigos 8.36 estamos de regreso, si te gusta ir al ritmo de la innovación esto es para ti, desde ahora tus tarjetas Diners Club, Titanium y Discover son contactless, realiza tus compras solamente acercándolas al dispositivo de pago y listo Diners Club es tu mundo sin límites. Y llega más lejos pagando menos con el Anual Sale, la venta anual de Michelin, aprovecha la promoción 3x4 en llantas con balanceo y enllantaje gratis, encuéntralas en todas las agencias Cazavaca, ven a Cazavaca y en Llanta tu carro, aplican restricciones. Todo bien, a esta hora revisamos redes sociales, Roberto Aguilar comenta en su Twitter que los diezmos de María Alejandra Vicuña, la vicepresidenta, no nos hagan olvidar de los muebles de Lenin, nos lo está diciendo también Fernando Villavicencio, a quien lo tenemos ya aquí en cabina. Dice ahora sí, con lo de Vicuña, los asambleístas que no atinan una en la cirugía mayor contra la corrupción, gracias a la ruptura en Carón de Let, ya tienen carne ñuta para una semana, juicio, juicio político. También Arturo Moscoso comenta, si los diezmos de Vicuña es verdad, lo mejor para Lenin políticamente hablando, sería pedirle que dé un paso al costado rápidamente. Moreno no tiene el capital político para desgastarlo sosteniéndola. Y ahora vamos a dar introducción al tema que viene a continuación. Buenos días a Fernando Villavicencio y Cristian Azurita, de los portales La Fuente y Milojas, respectivamente. Vamos a hablar sobre el tema Coca-Cola Sinclair y la denuncia que se ha levantado, la historia sobre la huella del presidente Moreno, que es la tercera parte de un informe grande que han entregado los portales mencionados junto a Plan B. En particular esta historia sobre cómo una empresa vinculada a un contratista de Sino Hidro, que es la empresa que construyó Coca-Cola Sinclair y por la cual, según afirmaciones tanto del diario El Universo, cuanto el gerente general de Hidro Pastaza recibió el 1% del valor del contrato, es decir, casi 20 millones de dólares por haberlo negociado, cabildeado o establecido la contratación. Ya hablaremos de eso. Por eso, esta empresa o vinculados a esta empresa compran unos muebles para la casa de Ginebra donde vivió el apartamento, en Ginebra donde vivió el señor vice, hoy actual presidente Lenín Moreno, donde vivieron cuatro años. Y el argumento de la presidencia en una carta que el secretario de comunicación, Andrés Michelena, envió a los portales, mencionaba que efectivamente estos muebles se compraron uno, pero estos muebles fueron comprados por estos amigos del presidente y estos muebles fueron embodegados o permanecían embodegados en el apartamento donde vivió el presidente, inmuebles cercanos a los 20 mil dólares. ¿Qué más hay allá de esta historia? Cristian Zurita, para empezar contigo, buenos días. Juan Carlos, Fernando, Verónica, buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí en los micrófonos de sucesos. A ver, este tema desemboca por la lectura del informe volvador del tema Coca-Cola Sinclair que entendemos es un verdadero desastre. No el informe, sino Coca-Cola. Coca-Cola, exactamente. El informe volvador del Coca-Cola Sinclair. Y claro, la tercera entrega hace referencia a este tema. Cabe señalar que aproximadamente un mes antes de que nosotros hagamos público esto, yo recibí una llamada del secretario de comunicación, Andrés Michelena, preguntándome qué estábamos haciendo. ¿Y cómo sabía él qué estabas haciendo? No había forma que... ¿Cómo se enteró? ¿Sí le preguntaste? ¿Cómo te enteraste? Sí, yo le pregunté cómo se enteró, pero no me dio una respuesta. Pero era un tema que se estaba trabajando con total sigilo, absoluto sigilo. Y pues llamó la atención que él haga una pregunta de ese tipo. O sea, entiendo que estás trabajando sobre las cuentas de campaña del presidente Lenín Moreno. Le dije, no, no, no. O sea, me estás llamando por algo, pero no... Pero ya que lo mencionas, podríamos trabajar sobre eso. Pero no mencionas, te voy a decir. Te voy a decir exactamente qué es. Entonces, no, desde un inicio fuimos muy claros y muy abiertos con la información que se tenía. Y todo lo que se ha expuesto en el reportaje, en la tercera entrega, se le explicó y se le detalló a Michelena. Tanto telefónicamente, porque él estaba en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, participando en Argentina Salta, que fue a finales del mes de octubre. Y luego en una reunión que mantuvimos tres días después en Quito, en su oficina, y en el cual le detallamos y explicamos todo. Y él ya había dado esta primera explicación de que los muebles efectivamente habían sido comprados, pero que fueron devueltos cuando Lenín Moreno regresó de su misión diplomática allá en Ginebra. ¿Por qué es grave esto, Fernando? Es muy grave. O sea, ¿dónde está el problema? Bueno, buenos días. Qué bonito tener una reunión de consejo editorial al aire. Así debe ser, ¿no? Así debe ser. Bueno, después lo hacemos otra vez. Menos verónica que será ahí. No, también le invitamos. Lo que está atrás del fondo es cómo se negoció Coca-Cola. Y un punto de quiebre de esta historia en marzo del año 2010, cuando el proceso estaba trabado, trabado por presiones de China y por una reacción pública de Correa que fue visibilizada en Wikileaks. En los últimos cables que el país ha conocido sobre supuestos actos irregulares del gobierno de Correa. En esos cables de Wikileaks el país pudo conocer que Correa no aceptaba la presión del Exit Bank y de Sinoidro de entregar garantías para el crédito de 1.700 millones, un arbitraje internacional al modelo chino, como es en la Corte de Londres, y otras presiones. Y el tema estaba parado varios meses, casi un año. Y es en el contexto de cómo así el entonces vicepresidente de la República, que tenía funciones muy limitadas y específicas en el gobierno de Correa, porque así era, él estaba encargado del proyecto Manuela Espejo. Cómo así un ciudadano vicepresidente que tenía esas responsabilidades aparece negociando o interviniendo en un proceso de negociación del más grande proyecto emblemático después de la refinería del Pacífico, me refiero a Coca-Cola Sinclair. Y sin duda el resultado de esta participación de Lenín Moreno fue clave. Pero claro, Lenín Moreno no era un experto en manejo de cuencas hidrográficas, de temas financieros y mucho menos. Sin duda, detrás de eso estaba la figura de una persona que estaba vinculada por mucho tiempo a los negocios, como es el señor Conto Patiño Martínez. Esta historia que recorría casas, hogares, editoriales, pero que nunca nadie se atrevió a visibilizarlo, entiendo que por ausencia documental. Nosotros hicimos un seguimiento, todos, ¿no? Porque atrás de eso está la política. Si no entendemos que atrás de los negocios está la política, entonces el periodismo no tendría razón de existir en este caso. Y claro, casi con obsesión, seguíamos, seguíamos esto y descubrimos al final que en efecto lo que ahora el propio exgerente de Coca-Sinclair y exgerente de Hidro Pastaza, Italo Centanaro, si esa es su cuenta de Twitter, al parecer esa es, porque insistentemente ya habla con tal propiedad, él se refiere a nuestro reportaje señalando que efectivamente el señor Conto Patiño cobró 1% del monto total del contrato por su gestión. Y primero dice también que él era el representante de Sinoidro. Esto es muy grave. O sea, no era representante de Sinoidro. Bueno, y si era, ¿por qué cobró? El otro tema es que... El 1% equivale a casi 20 millones de dólares. Exactamente. De acuerdo a las cifras, el tema... Yo leí el tuit del gerente de Santanaro y él decía esto es legal, legítimo, no hay aquí ningún problema. ¿Por qué es verdad esto? ¿No hay ningún problema? Yo creo que a nosotros no nos corresponde decir si es legal o no, pero hay que leer. ¿Y qué es lo que establece la ley en este caso? Estamos hablando de un convenio y de un acuerdo entre gobierno y gobierno. Es decir, son dos empresas públicas, Coca Sinclair y Sinoidro. Son dos empresas estatales. Y este contrato se realiza bajo un gran paraguas de un acuerdo presidencial entre Rafael Correa y el presidente de China. Es decir, en este tipo de negociación no hay espacio para comisionistas ni comisiones. Porque un Estado no puede extorsionar a otro. O porque nadie puede intervenir entre dos Estados para hacer negocios. Es decir, para cobrar el 1% de comisiones. Esto es, primero, reflejaría tráfico de influencias. ¿Por qué el señor Contopatiño? ¿Por qué no fue otro? Segundo, peculado. Porque, como dice el señor Centanaro, equivocadamente, eso le pagó Sinoidro. No, señor Centanaro. Si eso le pagó Sinoidro, lo cargaron al Estado ecuatoriano. Es decir, ahí hay peculado porque es plata de los ecuatorianos. Y tercero, hay lavado de activos. Y, además, ¿dónde fue depositada esa plata? 18.3 millones de dólares que hoy se conocen en una cuenta offshore, en una cuenta de recorsa en Panamá. Y por eso hay un proceso judicial aquí en Ecuador, en lo contencioso, que maneja el servicio de rentas internas. Es decir, este es el origen. Aquí está el fondo del problema. Ahora, de cómo van apareciendo los chanchullos, de cómo van apareciendo los dineros, eso un poco es lo que se hace en la tercera nota. Como dice, ah, unos muebles, como nosotros nos reíamos. Unos muebles no son nada, pero pueden ser todo. ¿Quién es Contopatiño? ¿Qué relación tiene con Lenín Moreno? ¿Y por qué aparece en esta historia? Contopatiño es un personaje que ha estado siempre muy cerca de la política ecuatoriana. Muy cerca, muy cerca en ciertos momentos del Partido Social Cristiano y ahora muy cerca de Rafael Correa y se evidencia esta cercanía política y afectiva, porque además son amigos personales con Lenín Moreno. Él fue una de las primeras personas que logró obtener las representaciones de empresas chinas en Ecuador. Él tenía esa representación desde mucho tiempo antes de que estemos pensando que las empresas chinas podían reconstruir el Ecuador tal como lo han hecho. Entonces ha jugado un papel preponderante para el ingreso de toda esta legión oriental al Ecuador. Y lo ha hecho de la mano de la empresa más grande que existe en ese país, Sino Hidro, Sino Hidro no es una empresa cualquiera, es la empresa más importante que tiene China, es la constructora de la central hidroeléctrica más grande que tiene ese país y obviamente el mundo. Y es tan importante la participación de esta empresa, no solo en Ecuador, pero a nivel regional, a tal punto que fue el propio presidente de la República China que vino a inaugurar Coca-Cola Sinclair, eso no pasa regularmente. O sea, fue una obra emblemática tanto para ellos como para nosotros. Y el representante de este encuentro entre el presidente chino y el ecuatoriano efectivamente es Conto Patiño Martínez. Entonces no podemos dejar de lado la importancia empresarial y política que ha cumplido este importante protagonista en las relaciones Ecuador-China. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Su yerno, Miguel Macías Carminiani. Javier. Perdón, Javier Macías Carminiani. Y su esposa, que es María Auxiliadora Patiño, tienen una estrecha relación con Lenín Moreno. Y él no lo ha negado ni lo va a negar. De hecho, en la carta que a nosotros... Pero tener una relación no es delito. ¿Dónde estaría el problema? ¿Dónde entra Lenín Moreno en este tema? Porque es justamente María Auxiliadora Patiño quien firma la transferencia para la compra de esos muebles a través de una empresa en Panamá que se llama INA Investment Corp a favor de una tienda que se encuentra en Ginebra para la entrega de esos muebles en el departamento de Lenín Moreno. Entonces, a ver, la pregunta. El conto Patiño es el representante de Sinoidro. Su hija, a través de una empresa en la que es accionista en un paraíso fiscal, hace compras al que entonces era diplomático en Ecuador, representante y próximo presidente del Ecuador. Eso, por un sentido de transparencia y próxima verdad, el presidente de la República debería explicar qué tipo de relación tiene para que le manden a comprar muebles para que luego los traiga. Porque lo lógico es que si es que yo compro muebles, por favor, a través de un sistema de courier, envíemelos al Ecuador para tenerlos aquí. ¿Qué hago yo embodegando dos años muebles, en el departamento del representante de discapacitados de Naciones Unidas en Ginebra, para que luego me los traiga gratuitamente, a través de su valija diplomática? Eso no tiene ningún sentido. Eso no hace... Y eso nos ha dejado claro la carta expresada por el señor Andrés Michelena, en la cual además nos pide disculpas. Le podemos dar disculpas en ciertos temas, pero en el tema de fondo, que es este. O sea, ¿por qué mandó a embodegar los muebles del señor Conto Patiño, en su departamento, y no los trajo, con todo el dinero del mundo que puede tener, incluso con el pago del 1% que recibió, que son aproximadamente 16 millones de dólares, se quedan en Ginebra. O sea, a mí, o sea, Juan Carlos, me mandas a comprar muebles y yo te los embodego para luego cuando regrese te los devuelvo. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Entonces, esto tiene que explicar. Porque aquí existe, aparentemente existe una relación estrecha entre lo que es Conto Patiño, Javier Macías, María Auxiliadora Patiño, Lenny Moreno y su esposa Rocío González. Esta relación, en la cual de por medio nos atraviesa los 3.600 millones totales de Coca-Cola Sinclair, tiene que explicarse. Bueno, nosotros no es que estábamos atrás de Lenny Moreno. Nosotros estábamos investigando Coca-Cola Sinclair. Y uno no sabe con quiénes se va a encontrar en el camino. Y nos encontramos con esta relación muy entrañable entre los Patiño Macías y los Moreno González. Y atravesado por un juego de muebles. Que qué caramba hacen ahí, ¿no? Qué caramba. Y en una empresa offshore. O sea, estamos hablando de que aquí se aprobó un código monetario y financiero que prohíbe a los funcionarios públicos, es muy importante, que prohíbe a los funcionarios públicos tener y hacer negocios en paraísos fiscales. Y estamos hablando que esta operación fue realizada después de la aprobación del código monetario y financiero. Estamos hablando de una empresa, y esto es lo que tampoco ha respondido Michelena, porque entiendo que Cristian le preguntó qué relación tiene el acrónimo, el nombre de la empresa, INA, INA Investment, con los nombres de las tres hijas del presidente. ¿Y por qué se hace esa relación? Porque nosotros estamos investigando. Sí, todavía faltan caminos por recorrer. Pero también es sospechoso que Irina, Cristina y Karina coincidan con INA Investment. Esta es una especulación al aire, nada más. Sí, es una locuración seria. Pero es importante. ¿Cómo así de una cuenta del Balboa Bank se paga estos muebles? ¿Quién firma, quien hace la transferencia y quien ordena es María Patiño? ¿Quién pone el correo electrónico es Javier Macías? ¿El número de teléfono? Javier Macías. ¿La dirección de esta empresa panameña es Pórtico del Río, que es el domicilio en San Borondón de los Patiño Macías? Es decir, estamos viendo que los amigos entrañables del presidente Moreno, porque eso no lo pueden negar, mantienen una red de empresas offshore y de cuentas offshore. Lo cual, primero, es un mal ejemplo. Sí. No hay que tener amigos que den mal ejemplo. Ahora, Fernando, recuerda que justamente este trabajo que hemos presentado en los tres portales es una extensión de la investigación realizada por Diario y el Universo, por Mónica Almeida, por Paul Mena, en los cuales dejaron en evidencia cómo Sinoidro, Beijing, pagó a la empresa Recorsa, en Panamá, propiedad de Contopatiño, su yerno y su hija, 18 millones. Sí, 18 millones de dólares. ¿Y de qué le pagó? Por el 1%. O sea, ahorita, según lo dice Ítalo Centanaro, es por el 1%. Sería por eso. Pero, lo que sí se pudo leer en el reportaje es un contencioso con el SRI. Contra esta empresa donde dice usted no me ha justificado esa plata. Es que, es que Sinoidro lo que está pidiendo es que se le reembolsen esos dineros que fueron utilizados y que a través del crédito tributario se le reembolse esos recursos. Entonces, el SRI lo que le pide es la justificación. Bueno, usted me dice que aquí se gastaron como 18 millones de dólares. ¿En dónde está el estudio? Entonces, el estudio nunca apareció. Lo que significa que si es que el estudio no apareció, el estudio no hay. O sea, esos 18 millones se pagaron supuestamente por un estudio o una consultoría. Exactamente. Entonces, Sinoidro nunca explicó por qué no había ese estudio, pero dejó en evidencia que había un traspaso de 18 millones de dólares desde Sinoidro Beijing hasta Recorsa, Panamá. ¿Y qué es lo que hace luego? ¿Qué es lo que descubre el universo? El universo descubre que ese dinero es enviado a Recorsa, Ecuador, y que luego es entregado a una serie de empresas fantasmas, propiedad de Conto Patiño Martínez. Eso fue publicado en el mes de febrero. ¿En 2017? Sí. Lo que nosotros hemos hecho es una extensión de este trabajo que al diario El Universo solo le faltó poner nombres. Lo que ha hecho el trabajo actual de los tres portales es poner los nombres que no pudo poner El Universo porque no tenía en ese momento la prueba documental para ello. Claro, y ahora lo que falta es qué cuenta alimenta la cuenta de INA Investment. Ese es el próximo trabajo. Claro, y esto no se va a resolver con amenazas ni con exigencias un poco de lastre correísta, ¿no? O sea, con presiones exigiéndonos disculpas. Así no, no. Esto no se va a parar así todo lo contrario porque es nuestra pasión y nuestra obligación es investigar. Entonces, ¿cuál es la cuenta corriente y bancaria que alimenta la cuenta de INA Investment en Panamá? Sí. Entonces, estamos solo ante el inicio de un ovillo que puede acabar enredando a muchos Juan Carlos y ecuatorianos. Y lo mejor que podría hacer el presidente de la República es el salir y transparentar de una vez por todas este tema. Además de los muebles de esta relación estrecha que tenía Lenín Moreno con Conto Patiño, ¿qué es lo grave que se podría pensar que está detrás? Una muy mala negociación de Coca-Cola o Sinclair que no solo fisura y agrieta un proyecto emblemático sino la ética de este país y que es un símbolo del comportamiento delictivo del gobierno de Correa. Este caso no le corresponde a este gobierno. Este caso es una de las obras emblemáticas del correísmo del cual fue parte el señor Moreno. Por eso estamos nosotros investigando y ya son años de investigación de lo que es Coca-Cola o Sinclair. Además, ahora tenemos informes de la Contraloría General del Estado que dan la razón a una serie de investigaciones previas. Lo que está aquí en el fondo es, primero, el incumplimiento del contrato por parte de Sinoidro, la forma delictiva como se negoció estos contratos, tanto el contrato de construcción de la obra como el financiamiento y para mí más importante el financiamiento porque es ahí donde estaba trabado. El contrato con Sinoidro estuvo firmado, lo que no había es el financiamiento y es ahí donde entran estas gestiones de Conto Patiño a destrabar el financiamiento y entra Cairo Nguo que misteriosamente de embajador de China hacen el acuerdo y automáticamente pasa y se convierte en gerente de Sinoidro Corporation y luego vienen estos pagos. Queda muy claro ahora con las versiones de Ítalo Centanaro que este vacío inexplicable de los 18.3 millones que no pueden justificar porque obviamente ¿cuál es el contrato? ¿Cuál es el trabajo que hacía Conto Patiño que hizo Conto Patiño para Sinoidro que no se puede justificar? Sí. No, se entiende que no había que no había ninguna que querían camuflarlo con alguna consultoría con alguna cosa pero correspondería al pago de este 1% por la gestión lo cual a mi humilde criterio sería ilegal habría habría una huella de peculado y de otros delitos conexos en este caso ¿no? Claro, si es que fuera efectivamente legal como ha referido el ingeniero Ítalo Centanaro en su cuenta de personal de Twitter ¿no habría razón para que Sinoidro Beijing pague a una empresa offshore esa cantidad de dinero no tiene sentido lo hubiera dicho este es justamente el pago correspondiente del 1% a los claro a la comisión que le corresponde al representante de la empresa y listo eso hubiese sido transparente porque tiene que hacer todo un juego y camuflarlo como que si fuese un estudio ¿no? tal como operaba Odebrecht porque Odebrecht operaba así cubría sus altos costos a través de estudios inexistentes que lo hacían estudios jurídicos o empresas técnicas en este caso es similar y eso tiene que explicarlo ¿por qué está pidiendo disculpas Andrés Michelena? Andrés Michelena creo que quiere pedir disculpas porque supuestamente dice que se le ofrezca disculpas porque no se han cumplido las normas periodísticas requeridas para haber hecho este trabajo el hecho de no haber mantenido una charla abierta y completa con el señor presidente de la república licenciado Lenín Moreno no creo que es un tema personal pero se pidió la entrevista a Lenín Moreno se habló con él y se le dijo bueno en cierto momento cuando esté cuando esté todo este este trabajo listo que esperábamos más documentación conseguir tener un diálogo abierto con el señor presidente de la república pero enseguida ¿qué apareció? apareció el borrador de Contraloría de Coca-Cola Sinclair que desencadena todo este tema lo que sucede en Coca-Cola Sinclair es gravísimo desencadena estas entregas y se publica con esta información que en definitiva en el fondo no estamos equivocados de hecho la carta del señor Andrés Michelena lo que hace es ratificar lo que nosotros hemos publicado es un tema de alguna manera de forma en la cual él se siente tal vez molesto y por eso pide unas disculpas no tenemos nada en contra de Andrés Michelena y tampoco creo que efectivamente el gobierno si tiene otras condiciones totalmente distintas al anterior pero por un tema de transparencia pública eso había que ponerlo porque hay un punto central y que tú mencionabas Fernando estamos con Fernando Villavicencio y Cristian Zurita Fernando y es después del informe de Contraloría y donde ya se ratifica no solo las investigaciones que se han venido haciendo durante años por los equipos periodísticos sino además se muestra la dimensión de los daños que existen en Coca-Cola Sinclair con qué autoridad moral se va a negociar las rectificaciones de Coca-Cola Sinclair por parte de Sinoidro si hay esta relación antes de y yo creo está por demás de pensar como alguien debe escribir una carta pero a uno si le gustaría como ecuatoriano y como periodista haber leído en esa carta de Andrés por ejemplo una decisión del gobierno de Moreno de investigar de disponer de una seria investigación sobre Coca-Cola Sinclair y sobre las transferencias a Recorsa pero Andrés Michelena y el gobierno porque esa es la voz del gobierno no menciona nada nada del tema de fondo publicado por los tres portales creo que hemos hecho un importante esfuerzo periodístico para ofrecer al país luces y a mí me duele mucho que venga una carta del gobierno y que en lugar de decir bueno vamos a investigar estos temas no se agarran por el tema más facilito de cubrir al poder de blindar al poder ahora hay detalles que en la carta no deberíamos dejar pasar Michelena dice que los muebles comprados en la tienda que hacemos referencia con la transferencia bancaria no son los que aparecen en el vídeo pues si ustedes miran bien el vídeo y entran a la página web de la tienda donde fueron adquiridos por los patiño o masías ustedes van a darse cuenta que los registros y los detalles de los muebles son idénticos muy parecidos ayer leía una carta en plan B que realmente me impactó de alguien que entiendo conoce fue un comentario que se dio un comentario interesante donde echa tierra a esta explicación que da Michelena de que han comprado los muebles de todo el apartamento en esos mercados de pulgas prácticamente no de segunda y realmente la explicación que da el amigo en su mensaje en plan B a mi me convence bastante segundo Michelena dice que la relación de Lenín Moreno con Kai Rungu entonces embajador y luego gerente sino hidro era una relación como con cualquier embajador por eso yo le he invitado al señor Michelena y está además me va a quedar un clic en el portal y ahí está la entrevista que nos facilitó muy gentilmente Gonzalo Rosero una entrevista realizada el 29 de marzo del 2010 en la cadena democracia donde el presidente Moreno actualmente dice y explica qué tipo de relación mantuvo con Kai Rungu y qué tipo de gestión él realizó para destrabar el proceso del crédito con el Eximban y también Michelena dice que nunca se le entregó que el presidente Moreno nunca entregó una condecoración a Kai Rungu eso también es falso hubo una condecoración de los dos de Rafael Correa y Lenín Moreno por eso también le he recomendado y le recomiendo ahí está la página web de la vicepresidencia de la república donde aparece Lenín Moreno y Rafael Correa entregando la condecoración al señor embajador entonces Kai Rungu estos son los detalles que a mí me han dolido de la carta y más allá y lo voy a decir no tengo ningún problema de una campaña infamante en contra de Cristian Zurita y ya sabemos cómo actúan ellos no me refiero específicamente a ellos pero quienes están atrás a quienes hemos afectado con esta investigación o sea si quieren den la cara ¿no? den la cara y no atrás de memes para molestar bueno y entonces ¿qué sigue más? ahí va a haber Cristian para finalizar una cuarta quinta entrega de esta información sí es posible que demore un poco más pero estamos seguros que va a haber posibilidad de que fluya más información sobre este tema y mientras podamos construir la documentación que se requiere pues es posible que pase un tiempo pero estamos casi seguros de que vamos a tener más información sobre estos temas más información que tenga que ver precisamente con el manejo de las empresas de los contratistas y subcontratistas de Coca-Cola hay un nombre importante en Ina Investment que no lo hemos mencionado que es el abogado que mantiene la empresa allá en Panamá que es Ricardo Alemán Alfaro este nombre es importante y vamos a ver cómo se vincula a otros negocios en Ecuador y también es importante que se sepa el país va a saber todos los nombres entiendo que la próxima entrega hoy mismo o mañana será todos los nombres de Coca-Cola Sinclair el país no puede perder de su memoria eso quiénes son quiénes fueron desde los más chiquitos hasta los más grandes para que incluso la fiscalía y la justicia tengan su registro te hago una pregunta desde la política y porque así han surgido comentarios ellos también en las redes sociales aquí hay una intención de tumbar el presidente Lenín Moreno para nada nadie se tumba un gobierno muy sólido el periodismo jamás tumba a nadie el periodismo siempre da luz esta es la oportunidad creo yo del gobierno de transparentar uno de los mayores casos de los mayores negocios de este país como es Coca-Cola Sinclair es la oportunidad el periodismo no hace eso muchas gracias a Fernando Villavicencio y Cristian Zurita de los portales la fuente periodismo de investigación punto com y milhojas punto is gracias por estar con nosotros volvemos luego de corte las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 presentó sucesos con Juan Carlos Calderón de los mayores